Esteban Granero, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenido al After Work. Gracias. A ti que te gusta mucho el ajedrez, parece que cada pieza encaja perfectamente con la que tiene al lado. Eso es muy difícil en un equipo de fútbol. Bueno, eso es difícil, pero posible y la verdad es que es fruto del trabajo que hacemos durante la semana, no solamente reforzando nuestra idea, sino también adaptándola a cada rival y de momento está funcionando muy bien. Y tú dentro de ese tablero te sientes muy cómodo. ¿Estamos viendo al mejor Granero? Bueno, yo siempre pienso que está por venir. Me estoy encontrando bien, cómodo dentro de una idea y de un estilo de juego que yo creo que se adapta a mis características y luego dentro del funcionamiento de un equipo que está rodando a muy buen nivel. Así que, bueno, que de aquí yo creo que la línea de crecimiento que esperamos que tenga todo el equipo, pues personalmente también vaya creciendo y la temporada vaya a ser muy buena. Visitamos el campo del Sevilla esta semana. Qué bonita, ¿no?, es esa lucha por los primeros puestos. Sí, la verdad es que es diferente, ¿no? Y vamos, la ilusión está muy alta, pues un poco la línea de la que tienen los aficionados, pues nosotros de la misma manera estamos en una línea de máxima ilusión, de ambición también muy alta y, bueno, pues vamos a un campo muy complicado, pero vamos a intentar ganar. Así que, bueno, yo creo que va a ser un buen partido. Se lo preguntamos ayer a tu compañero Borja, ¿cuál es el techo de este equipo? Bueno, es que es lo mismo que hemos dicho desde la pretemporada, que no vamos a ser nosotros los que pongamos un límite. Vamos a ir con la máxima ambición, pensando que cada partido es complicado, pero que cada partido se puede ganar y si conseguimos ganar todos, pues estaremos arriba y luego el día que pinchemos, pues nos levantaremos rápido. ¿Desde el vestuario se sueña? Sí, claro, claro. Y se piensa en conseguir cosas importantes y, sobre todo, se trabaja. Bueno, pues te dejamos que entres a la ducha, pero antes debes dominar a un compañero para el siguiente afterworld. Pues domino a Marroca. Ya creo que ha pasado por el afterworld. Y el panda ha estado así, ¿no? También, de hecho, creo que... Pues... A ver, ¿a quién? ¿Al arderismo? Venga, al arderismo, que está de moda. Pues Sergi Dardet pasará por el afterworld.